Alegres como los cristianos Con la nueva generación Pa' gozar no tengo medida Pues libre me ha hecho el señor Si vienen las penas, pues estoy preocupado Canto una norteña y me pongo reviento Todavía preguntan qué pasa conmigo No estoy aguitado, yo tengo gozo al por mayo De pena que digan que estoy medio loco, amigo Les cuento, yo tengo gozo al por mayo Y este es el ritmo inconfundible De sus amigos de siempre La nueva generación de Humberto Lorenzana Y como dice él, ahí te va Ivin, ánimo Alegres como los cristianos De todos somos lo mejor Nos gusta gozarnos la vida Cantándola vemos mejor Cantando al estilo norteño Con la nueva generación Pa' gozar no tengo medida Pues libre me ha hecho el señor Si vienen las penas, pues estoy preocupado Canto una norteña y me pongo reviento Todavía preguntan qué pasa conmigo No estoy aguitado, yo tengo gozo al por mayo De pena que digan que estoy medio loco Amigo, les cuento, yo tengo gozo al por mayo No estoy aguitado, yo tengo gozo al por mayo Y no puedo conmigo No estoy aguitado, yo tengo gozo al por mayo